Estamos celebrando hoy el quinto aniversario de Dahlia Fashion. Tenemos ropa específicamente contemporánea, moderna, a un precio súper razonable, porque la moda es como yo digo, va y viene, tú no quieres gastar una fortuna para lucir bien. Entonces a un precio módico, calidad y buena moda contemporánea de ahora. Siempre tenemos mucha oferta, siempre tenemos porcentaje en la ropa, tenemos una sección de especiales constantemente. Me encanta todo lo que tiene que ver con la moda, el maquillaje. Y bueno, estar aquí es como vivir parte de eso, ¿no? Les invito a todos a que vengan a esta tienda que tiene ropas espectaculares. Yo llegué aquí, estoy enamoradísima, me quiero llevar unos cuantos vestidos que hay por aquí. ¡Gracias!